Acércate Que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes y se va tu corazón No habrá más lente de dolor, no digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad Ya va, cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo Y ahora vete, 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 vete Un, dos, dos Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidaste Te lo agradezco, pero no, te lo agradezco, mira niña, pero no Te lo agradezco, ahora son Acércate un poco más Lo ves con tu cosita, la tienda se da lo que sí Si no lo haces, mala suerte Porque al final, si no lo ves, puede que no me escuches, pero no diré Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana Yo volveré a tu lado, a tu lado con más ganas Vete, 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 vete Y pásatelo bien con los ojos Mira, te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niño, pero no Yo ya logré dejar de amarte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niño, pero no Yo ya logré dejar de amarte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia del daño que te hice Pero al mismo tiempo responsable de lo que pudiste pensar Que fue coraje No fue nada más que... Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niño, pero no Yo ya logré dejar de amarte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niño, pero no Yo ya logré dejar de amarte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Te lo agradezco, mira, niño, pero no Te lo agradezco, mira, niño, pero no Yo ya logré dejar de amarte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Con ojos lindos, con cuerpo bello Yo ya logré dejarte aparte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niña, pero sí Yo ya logré dejarte aparte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niña, pero no Te lo agradezco, mira, niña, 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 Gracias.